Muy bien, seguimos 15.43, vamos de emoción en emoción, no hay tiempo para hacer pausas y tenemos en línea a alguien que es un orgullo, nuestra localidad, Marcos Carnevale. Te saludo Marcos, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, es una alegría enorme escucharte y te dejo con la conductora de este ciclo que es Marisol Valdini de Luchelli, ahí te va a saludar. Gracias. Hola Marcos. Hola Marisol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viejo? Bien, ahí recibí un mensajito de mi hermana del alma, de Silvina Valti y dije voy a llamar ya a la radio para hacerle un feliz cumpleaños al querido pueblo. Y no sabés, te están escuchando toda la región y el pueblo también. Bueno, acá te están escuchando todos tus amigos, tus profesores, a donde hiciste patria, ¿no? En tus comienzos. Donde aprendí todo. A donde aprendiste todo, exactamente. Contame un poco de tu vida Marco, así le contamos a todos los amigos que estás haciendo en Buenos Aires. Y bueno, estoy trabajando mucho, ya saben, trabajo con los productos de Polka, intenté de filmar una película que se llama Corazón de León, con Guillermo Franchella y Julieta Díaz, que se estrena en agosto. Y Guillermo Franchella hace de enano, así que por efectos digitales lo enanicé. ¿Lo enanizaste a Franchella? Sí, estoy haciendo una obra de teatro con Suárez y con Franchella también, estoy muy bien. Estoy haciendo lo que siempre soñé en el cine de Armando Morlaquetti, y en esas obras que montábamos ahí con ese grupo de gente maravillosa. Así que vos fuiste testigo, muy testigo. Claro que fui testigo, claro que fui testigo. Porque cuando vos te ibas a Buenos Aires, me lo viniste y me lo comentaste como amiga, y yo te dije, te va a ir muy bien en la vida. Y te fue, y te fue muy bien, Marquito. Muy bien. Y te va a ir bien, por supuesto. Más que más bien. Sí, querido. ¿Cómo lo están festejando? ¿Qué están haciendo del pueblo para festejar esos 103 años? Todo lo hacemos de acá, de la radio, porque este, vos sabés que es el programa tradicional de Inriville, que hoy cumplimos 23 años de este programa, y 24 años de recopilación de la historia, donde pasaron todas las historias, de tus abuelos, de tus padres, y de toda la comunidad. Qué lindo, qué lindo. Entonces, bueno, lo estamos festejando de esta manera, donde vienen todos los chicos de la escuela, recibimos llamados de todos lados, porque hay mucha gente, hay mucha gente viviendo en otros lugares, y es tan emocionante, es tan lindo vivir esto, porque hoy, sabés, hoy no está distanciado Inriville, hoy está unido. Hoy está unido. Toda la gente somos iguales, y disfrutamos, y nos queremos de esta forma, pero nos tenemos que aprender a querer más durante todos los días. Mirá, yo creo, una de las cosas, uno de los males que tiene la Argentina es el individualismo. Siempre hablamos de la patria, pero en general pensamos en nosotros mismos, y hacemos la nuestra sin prestarle atención al vecino. Y está muy bueno que eso ocurra en mi pueblo, y está bueno que se unan, y que prime el respeto por el otro, la tolerancia por el otro, y el unirse para lograr cosas. Es la única manera de que se pueda llevar adelante una comunidad en serio. Muy lindo lo que me decís. Me alegra mucho. Así que, bueno, Marquito, para mí es una alegría enorme, para mí, para Gustavo, y para toda la gente de tu pueblo, que ya recibas nuestro abrazo en estos 103 años, porque sos un pibe que, a pesar de todo, hasta donde llegaste, como un director de cine, hiciste tantas cosas maravillosas, pero nunca perdiste tu esencia, el pibe de pueblo. Y eso nosotros lo rescatamos totalmente. Totalmente. Bueno, eso se lo debo a los padres que he tenido, que así me educaron y me criaron, a la gente que me rodeó, gente muy importante que me ha sellado la vida y que me han enseñado enorme cantidad de cosas, como Pedro Araya, como Carmen Gigli, como un montón de gente, Silvina, y mis amigos de toda la vida, mis profesores, vos, un montón de gente. Y soy agradecido a eso porque lo que uno recibe de chiquito es lo que después se lleva de grande. Si no lo desvirtúa y fue bueno lo que te dieron, va a ser bueno cuando llegues a grande. Y en eso trabajo mucho, ¿sabes? No perder la humildad y las ganas de aprender y de respetar a mis mayores, que son los que más saben. Y nada, cuidarlo. Eso lo practico también con la gente que me rodea, que es gente muy hermosa, muy sabia. Y ahí vamos, creciendo la vida. Marco, yo sé que está en horarios de trabajo y, bueno, en Polka requiere bastante tiempo. No te queremos robar ese tiempo tan necesario para vos, pero no sabés lo feliz que estoy de que te hayas acordado de tu pueblo, como siempre lo hiciste. Y espero que esta última película, que también las traigas. Y, bueno, ya nos vamos a mandar una mateada cuando vengas. Dale, me encantaría, me encantaría. Y me comprometo a llevar la película como llevé en su momento a Anita, abierta gratuitamente para todo el pueblo, para que la compartamos juntos. Así es. Bueno, te va a saludar Gustavo y de mi parte, mis abrazos desde el corazón y éxito. Sabés que lo vas a seguir teniendo. Un beso a toda la gente de Polka y a vos también, mi vida. Gracias, te quiero, cuídense. Marcos, muchas gracias. Muchas gracias y gracias por representarnos. Uno cuando lee allí en los programas de televisión tu nombre se siente orgulloso. Y siempre decimos, este muchacho es de Inribillo. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo enorme y felicitaciones también por ser las voces del pueblo y por esos 24 años juntos. Gracias, mi vida. Gracias. Un abrazo enorme. Ya, Marquito. Qué lindo. Qué historia la de Marcos, del cine de Armando cuando era chico y iba siempre, de la estación del servicio, me acuerdo. ¿Sabés lo más lindo que hay? Es que él nunca dejó de ser el pibe de barrio. Seguro. Seguro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir con un poquito de música. Un abrazo enorme.